Hola, ahora viene el conversatorio de expertos, perspectiva, experiencia y desafíos para la educación inclusiva y los dejo con su moderadora Constanza Orbeis. Constanza, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en este camino de poder construir una sociedad inclusiva. Adelante Constanza. Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarme nuevamente. De alguna manera a través de la Internet y las tecnologías podemos estar cerca en esta situación tan difícil que nos toca vivir a nivel mundial. Pero lo bueno es seguir planteando temas de conversación y planteando la importancia de una educación inclusiva. Si pensamos en adultos, como puedo ser yo, con una discapacidad neuromotriz, que me he logrado insertarme laboralmente, hacer una carrera universitaria y demás. Lo primero que se me ocurre decir es que fue gracias a que fui a una escuela común, si se quiere. Por eso es tan importante que las personas con discapacidad puedan acceder a la escuela común. Cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de educación inclusiva, hablamos de educación para todos. Hablamos de una educación que valore la diversidad y que la diversidad, perdón, que la discapacidad solo es una parte de la diversidad social. Hablamos también de que nos enriquecemos todos con esa diversidad. No olvidemos que un niño que tuvo desde sus primeros años un compañero con algún tipo de dificultad, de discapacidad, es un niño que va a crecer en un ambiente de respeto y de inclusión. Y que en un futuro, cuando sea profesional, va a ser común para él edificar una rampa, pensar accesos, porque lo vivía desde muy pequeño. Por eso la educación tiene un nivel fundamental en la creación de una cultura inclusiva. Como algunos saben, yo trabajo en un colegio y muchas veces me plantean cómo reaccionan los chicos frente a mi discapacidad. Y en realidad, la dificultad no la tienen los chicos, la tienen los padres. Porque para los chicos, para los chicos es natural que yo esté, que yo hable así y que me mueva de esta manera. Quizás para los padres que crecieron en otro paradigma, es más difícil, aunque no imposible. Digo, no imposible, porque se logra entrando en contacto, dándose a conocer, compartiendo momentos. Por último, quiero mencionar que la educación inclusiva debe ser una educación que atienda a las necesidades de sus alumnos. Que brinde oportunidades, que construya apoyos, que piense en la singularidad y en la trayectoria de cada alumno. Incluir no es forzar a nadie a que tenga que ser como sus compañeros, tenga que rendir como sus compañeros. Sino que justamente en la inclusión, se intenta romper con esa homogeneidad. Y se piensa que cada uno es distinto en sus tiempos y en sus formas de aprendizaje. Y es por ello que es fundamental brindarle a los docentes la capacitación que necesitan, conformar equipos de apoyo a esos docentes, en donde puedan pensar interdisciplinariamente lo que cada alumno necesita. Y establecer políticas públicas que trabajen en pos de la inclusión. respetando lo que dice la Convención Internacional de Personas con Discapacidad. Quiero cederle la palabra a mis compañeros de disertación. Me parece que le toca el turno de Dian, puede ser, de Unión Latinoamericana. Un gusto, Dian, estar con vos. Hola, Costanza, buenos días. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Costanza, muchísimas gracias a ti por la introducción de esta conversación. Gracias porque he aprendido mucho contigo. Y por supuesto, mis agradecimientos a los responsables de este proyecto. Bueno, valga la redundancia, Cero Project, Latinoamérica, y esta conversación. Vamos a hablar un poco desde la perspectiva de las organizaciones y las personas con discapacidad. El tema de la inclusión educativa. Soy Dian Lerman, comunicador social periodista, magíster en estudios políticos, secretario general de la Unión Latinoamericana de Ciegos, ZULAC, y vicepresidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Personas con Limitación Visual en Colombia, con Alibi. Y miembro del Ejecutivo de la Unión Mundial de Ciegos. Gracias por la invitación. Para las personas con discapacidad en general, la educación y sobre todo la educación con calidad y la educación inclusiva es un gran sueño, es un enorme reto y un gran desafío. De tal manera que cuando estábamos en el proceso de negociación y concertación de la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad, este artículo 24 fue producto de grandes debates y profundas discusiones. Tenemos que recordar que aquí, en la construcción de la Convención, no únicamente participaron los embajadores de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Participaron las organizaciones internacionales de las personas con discapacidad, por supuesto las organizaciones de padres, maestros y expertos en educación. El artículo 24 señala claramente que la educación debe ser inclusiva, pero habla de un sistema inclusivo. Y yo recalco desde la perspectiva del sistema para entender que no es únicamente, no es únicamente la relación del maestro con el estudiante en el aula de clase a lo que debemos remitir la educación inclusiva. Porque quien tiene que ser inclusivo e incluyente es el sistema en su conjunto. Eso implica la infraestructura física y digital. Eso implica todos los recursos didácticos, las metodologías y los métodos de aprendizaje. Y por supuesto que implica las relaciones con la comunidad educativa. O sea, cómo el estudiante con discapacidad interactúa en un sistema. Este es el centro de la conversación. ¿Por qué no podemos olvidar nunca la definición de discapacidad? O sea, discapacidad es la resultante del interactuar. ¿Sí? De unas barreras que le van a impedir a la persona con discapacidad la participación. En este caso hablamos no de una persona con deficiencia, sino de un estudiante. En un entorno donde debería participar. Si hay barreras que lo impidan, debemos mitigar o eliminar. Pero el resultado final debe ser eso. La participación, que es la interacción. Entonces, desde el artículo 24, que es producto de nuestras conversaciones, nuestra concertación, los movimientos sociales de América Latina de personas con discapacidad no nos conformamos únicamente con esta conquista en la convención. Después fuimos a trabajar para la ratificación de la convención. Y después desarrollamos otra serie de instrumentos. Señora, la oigo. Deán, acá me piden, por favor, que apenas vaya un poquito para atrás, así la cámara te toma bien. ¿Ahí? Que vos vayas un poco más para atrás. Ahí va. Perfecto. Gracias. No, gracias a ti, Constanza, y gracias al equipo de producción. Bueno, retón. Sí. Entonces, las personas con discapacidad no nos conformamos con esa tarea. Seguimos trabajando y seguimos avanzando. Entre otras cosas, ¿qué logramos? Por ejemplo, que en las Américas, la OEA, que tuvo un primer diseño por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, 2006, 2016, a raíz del fracaso de ese diseño, retomar el tema y aprobar un nuevo diseño con un nuevo programa de acción. ¿Qué fue lo interesante de este nuevo programa de acción 2016-2026? Que incorporó ya la Convención de Naciones Unidas, que no estaba en el anterior programa de acción, no ha sido aprobada, y sobre todo la Agenda 2030. O sea, instrumentos internacionales tenemos, información tenemos, y tenemos un sistema donde interactúan distintos actores que tienen que ver con la educación, la calidad. Ahora, ¿qué estamos enfrentando hoy? Porque la pandemia nos genera una situación absolutamente novedosa, que implica una completa transformación en la forma de relacionarnos y en la forma de interactuar. Nosotros veníamos avanzando y veníamos consolidando procesos de inclusión. Digamos, digamos, que no podemos decir que el mundo o el panorama que tenemos es un panorama ideal y perfecto. Habíamos trabajado en formación de maestros, habíamos comenzado a desarrollar procesos de inclusión, o sea, comenzaron a llegar a la escuela, al colegio, personas con discapacidad que antes no estaban. ¿Qué pasa con discapacidad que hay un micrófono abierto? Sí, sí. Un poquito. Ahí ya, ya está solucionado. Gracias, Constanza. Entonces, ¿qué nos pasa con la pandemia? La pandemia nos va a fracturar todos los procesos, absolutamente todos, y nos obliga a repensar algunas cosas en términos de inclusión educativa de personas con discapacidad, de estudiantes con discapacidad. Ahora, el confinamiento saca casi al 100% de los estudiantes de las instituciones educativas. Y, por supuesto, que los pocos estudiantes, que no era tampoco un gran número, porque debemos recordar aquí hay un paréntesis, que por lo menos el 42% de los países de América Latina todavía consideran la educación segregada como un proyecto viable. Eso lo debemos reconocer y lo vamos a entender. Porque eso impacta en el bajo número de estudiantes con discapacidad en el sistema. Ese poco número de estudiantes salió del sistema. Salió. Y la gran mayoría de estas personas con discapacidad enfrentan los problemas de la mayoría de la población vulnerable de la región. Y es que solo el 30% de la población vulnerable tiene acceso a Internet o a un dispositivo digital. Se hace mucho énfasis y lo entendemos, lo comprendemos y lo compartimos. Y es resolver el tema de los dispositivos y el Internet. Pero, hablando de educación virtual o educación remota, que son dos conceptos distintos, prácticamente a las personas con discapacidad nos regresan casi que a cero en todos los procesos. Y voy a señalar por qué. De acuerdo. Tenemos que resolver el acceso gratuito a Internet, que es una recomendación que viene desde UNESCO, desde CEPAL y desde distintos órganos internacionales. Tenemos que resolver el tema de los dispositivos. O sea, el acceso a la tablet, al computador o a un smartphone. Pero, tratándose de personas con discapacidad, no podemos olvidar el tema de los contenidos. El tema de los contenidos. O sea, esa es otra barrera que estaba ahí, que estaba latente. Que la veníamos conversando lentamente. ¿Por qué? Porque, repito e insisto, habíamos diseñado una estrategia de trabajo. Los estados, las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, los maestros y los grupos de padres de personas con discapacidad. Que apuntaba a resolver todo el entorno educativo desde la perspectiva de la institución educativa. Ahora, vamos al mundo virtual. A la educación virtual. Entramos al mundo de las plataformas, de la educación remota. Claro. Insisto. Resuelvo el problema de Internet. Resuelvo el problema de los dispositivos. Pero tengo que resolver el problema de la accesibilidad web, la usabilidad web y los contenidos. Estos contenidos tienen que ser accesibles. Y tienen que ser accesibles para las personas con discapacidad. Y tenemos que considerar las diferencias de las personas con discapacidad. Porque, para algunas personas con discapacidad física, tengo que resolver algunos problemas, es en el dispositivo como dispositivo digital. O sea, la usabilidad del dispositivo. Si la persona con discapacidad física se me mueve fácilmente en un teclado o me mueve fácilmente un mouse o no tiene la posibilidad del desarrollo de la capacidad. Porque, precisamente, el mouse o el teclado no es accesible para la persona con discapacidad física y no es usable. Esa es una variable desde la perspectiva de equipo. Pero, en el tema de contenidos, no puedo olvidar a los estudiantes ciegos con baja visión. A los estudiantes con discapacidad intelectual, en el tema de contenidos, no los puedo olvidar. Y, por supuesto, a las personas sordos, ciegas y sordas. Este fenómeno es el que nos muestra que prácticamente la pandemia no solo nos señala lo profundo de la brecha digital, lo inexpugnable de la brecha digital, sino que nos regresa a una discusión casi de 30 años atrás. Ahora, esta educación remota y estas plataformas no van a terminar con la pandemia. Aquí ya tenemos una inversión en infraestructura y desarrollos. Y, en la nueva normalidad, presumimos que vamos a tener que combinar los dos elementos, los dos. O sea, la educación presencial, indiscutiblemente, tiene procesos, uno, pedagógicos, dos, sociales y culturales, fundamentales para la participación de las personas con discapacidad. Ese encuentro con el otro, ese interactuar con el otro, en la sala de juegos, en el recreo, en compartir lo que nosotros en Colombia llamamos las onces, que es lo que tú comes en el colegio, encontrarte con tus amigos, conversar con tus amigos, hacer trabajos de grupo con tus amigos. O sea, toda esa realidad escolar es fundamental. La empatía, la solidaridad y el respeto. Pero lo que avanzamos virtualmente no va a desaparecer. No va a desaparecer. A los maestros, ¿qué nos significó esta virtualidad? Uno, pensar en una educación asincrónica que me va a resolver muchos problemas. Pero siempre y cuando, vuelvo a insistir, los dispositivos y los contenidos sean accesibles para los estudiantes con discapacidad. Dos, nos señalan la necesidad de replantear el sistema de evaluación. Y además, la educación remota también tiene una gran fortaleza. Y es la posibilidad de monitorear el trabajo en grupo de distintos grupos de estudiantes. O sea, todo eso es recuperable, más lo que tenemos claro de lo que no podemos renunciar de la educación presencial. Para el sector de las personas con discapacidad, se constituye en un gran, enorme desafío. O sea, para el sector nuestro, la pandemia significa el equivalente a un tsunami. Una ola que arrasó y se llevó todo lo existente. Es la hora de recuperar la experiencia, la información, la formación, para empezar a repensar la inclusión educativa combinando estos dos elementos. Pero lo que no podemos olvidar es que el centro de la discusión es la participación de los estudiantes con discapacidad. Es la calidad de la educación. Y repito e inciso, la inclusión educativa se da en un sistema educativo que implica movilizar todos los recursos, todos los recursos del sistema para el aprendizaje. Porque no podemos olvidar que cuando un estudiante va al sistema, tenga o no tenga discapacidad, va a unos procesos de aprendizaje, a unos desarrollos de unas competencias, competencias ciudadanas, que implican la participación ciudadana y que está la posibilidad, posibilidad siempre de pensar en todo el proceso de desarrollo humano, que implica desarrollo social, económico y político. Y otra cosa, la independencia y la autonomía del estudiante. Por eso, insisto y repito, los contenidos tienen que ser accesibles. Y accesibilidad es un concepto universal para todo estudiante con discapacidad. Constanza, hasta aquí mis primeras reflexiones y esperaría la posibilidad de comenzar a interactuar y conversar con los quienes nos acompañan en el panel y si hay preguntas del público. Muchísimas gracias a ti. Es un honor compartir este espacio contigo y a las personas que nos escuchan y que nos ven. Gracias. Muchas gracias. Bien, le doy paso a Juan Salazar. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, Constanza, ¿cómo te ha ido? Bien, muy bien. ¿Estoy bien? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Una alegría y un honor estar con ustedes en este Ciro Project que hace tantas cosas buenas alrededor del mundo. Entonces, un saludo para todos. De nuevo, gracias por la invitación. Y de pronto un saludito especial también a mi amigo de Ann Lerman, quien conozco y admiro mucho también. Un privilegio poder hacer parte de este panel hoy con él. Entonces, me pidieron que los acompañara hoy con una presentación. No sé si la podemos proyectar. Sí. ¿Ya la están viendo? Solamente decirte que avises cuando la proyección tenga que cambiar. O sea, cuando te... Sí. Para cambiar la lámina. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué tal funciona esto. Yo les voy a hablar más o menos 20 minutitos. Mi nombre es Juan Pablo Salazar. Soy pues un soldado de esta causa de los derechos de las personas con discapacidad y ejerzo este activismo desde diferentes frentes. Tengo diferentes sombreros y digamos que hoy les voy a hablar desde mi posición desde el Comité Paralímpico Internacional, donde también sirvo como parte del Comité Ejecutivo. Entonces, hoy vamos a ver más o menos dónde es la fichita, el pedacito del deporte para personas con discapacidad dentro de esta máquina más grande que es el movimiento de derechos. Voy a dejarles algunas reflexiones. Espero que esta información les parezca relevante y sobre todo útil. Entonces, empecemos. Pasa la diapositiva, Pablo. Bueno, pues Deán habló un poquito acerca de esto. Entonces, no me voy a detener mucho porque me parece que nuestro foro de hoy son como iniciados en los derechos de las personas con discapacidad y no hace falta como dar la información tan básica. Pero sí quiero partir de la convención. Ese es nuestro norte moral, estratégico y político y es desde ahí que tenemos que hablar. Entonces, la definición de discapacidad Deán se detuvo en esto habla acerca de una relación entre dos cosas, deficiencia y barreras. Y que esto es una relación que evoluciona. Entonces, ¿cómo así que evoluciona? ¿Será que en 100 o en 200 años no van a haber chicos con síndrome de edad 1 o personas ciegas? Yo creo que sí, lo que va a evolucionar y va a ser distinto en 100 o 200 años son los entornos. Sí, porque es diferente vivir en una silla de ruedas en Bogotá o en Santiago hoy que en Bogotá o en Santiago hace 30 años porque el transporte público se ha vuelto más accesible en los últimos 30 años. Entonces, la condición dentro del cuerpo de la persona, la deficiencia es la misma, pero hace 30 años no había Transmilenio, por ejemplo, que es el sistema de buses de transporte público en Bogotá y eso significa que yo hoy tengo menos discapacidad que hace 30 años porque hay menos barreras en el transporte público. Entonces, esto, de nuevo, es un concepto que necesita de dos ingredientes. En eso se parece a otros movimientos de derecho civil. Pásame la diapositiva, por favor. En otros movimientos de derecho civil, vemos que la receta de la discriminación necesita de dos ingredientes. Pásala, por favor. Característica más barrera. En eso el movimiento de derechos de personas con discapacidad se parece a otros movimientos de derecho civil. Por ejemplo, pásame la diapositiva. El movimiento de derechos de personas afrodescendientes tiene esas mismas dos condiciones, esas mismas dos ingredientes para que exista el racismo. Característica, es decir, cierto color de piel más barrera, una barrera cultural, por ejemplo, que dice las personas negras tienen que estudiar acá en esta escuela y las personas blancas tienen que estudiar en esta otra. Esa barrera, ese paradigma cultural, eso resulta en racismo. Hacen falta los dos ingredientes. O, por ejemplo, para la comunidad LGBTI, pasa la diapositiva, por favor. La característica de ellos, de estas personas, su orientación sexual, más una barrera cultural que dice el matrimonio debe ser así, la familia debe ser así. Ese paradigma, esos dos ingredientes, suman la homofobia. El sexismo es lo mismo. Pasa la diapositiva. Las mujeres no tienen dentro de su cuerpo el sexismo. Lo que tiene es que son mujeres. Ese es ser mujeres más una barrera cultural que dice el rol de la mujer es este y el del hombre es este. Esas dos cosas sumadas dan el sexismo. Pasa la plis. Y finalmente, pásame una más, para las personas con discapacidad es lo mismo. Yo no tengo discapacidad dentro de mi cuerpo. Yo lo que tengo es que no puedo caminar. Cuando esa característica se combina con una barrera en la arquitectura o en el entorno, es decir, el bus que no tiene rampa, la acera o el andén o la vereda que no tiene rampa, o el jefe que piensa que yo necesito los pies para contestar un teléfono, esas dos ingredientes dan discapacidad. Ahora, es muy importante también diferenciar, pues que hay diferencias entre estos movimientos y el nuestro. Pasa la diapositiva. La diferencia fundamental es que la motivación de las barreras en otros movimientos de derecho civil son más el odio y el miedo que en el nuestro, que es la ignorancia. Es decir, no hay un Ku Klux Klan persiguiendo a las personas sordas, ni nadie siente que sus principios morales o religiosos están siendo cuestionados si las personas con discapacidad queremos casarnos o adoptar hijos. Y eso es maravilloso porque significa que alrededor de nuestro movimiento hay menos violencia asociada. No quiere decir que no haya, pero digamos que no hay titulares de prensa hoy en los periódicos de Latinoamérica diciendo que discriminaron y que esta discriminación terminó en violencia hacia las personas con discapacidad, como sí puede suceder hoy mismo si miramos cualquier periódico de situaciones de violencia asociadas a la discriminación de estos otros colectivos sociales. Entonces, pues eso está muy bueno, pero es malo también al mismo tiempo porque significa que podemos como dilatar más las soluciones de las que Díaz nos hablaba, que implican movilizar recursos y cambiar sistemas de entornos para eliminar estas barreras. Ahora, los colectivos sociales, pásame la diapositiva, es lograr transformar culturas. Entonces, ¿en qué consiste una transformación cultural? Pásala, por favor. una transformación cultural más o menos sucede alrededor de los siguientes pasos, activismo de base política pública cultura popular y tiempo y esto lo hemos visto en otros movimientos de derecho civil acá no me quiero detener mucho, pero entonces pásame por fa discúlpame no sé si viste los horarios te quedan son 20 minutos yo tengo que son 15 ah bueno pero bueno a ver cualquier cosa bueno voy a correr entonces pasemos rápido a la a la diapositiva 12 pásate dos así rápido si entonces es a través de estos como estos de estos pasos que logramos el cambio cultural activismo de base más política pública más cultura popular más tiempo entonces el activismo de base es las mismas personas del colectivo social diciendo necesitamos este cambio pero ese cambio deja de ser la opinión de un colectivo social cuando se convierte en política pública si para eso nosotros tenemos nuestra convención pero esa convención que que Diane y otras personas negociaron en en Nueva York es es un idioma que es complejo entender si es algo que escriben abogados y entienden otros abogados y ahí es donde entra la cultura popular que es como la pepa de la de la presentación que que les traigo yo hoy cultura popular consiste en todos los movimientos alrededor de esto que traducen ese lenguaje de algunos abogados para que entiendan otros abogados y logran esa transformación para eso tenemos el deporte la música el cine etcétera 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 entonces el deporte se convierte dentro de esa máquina ve porfa pásate dos diapositivas el deporte se convierte en en esa parte de la receta sí que lo que logra es traducir la convención que escribieron unos activistas que digamos hablan un idioma más sofisticado sí a traducirlo a la cultura popular para lograr esos cambios que queremos en la cultura sí entonces en en dónde está el deporte está en dos momentos de este cambio cultural pasa la diapositiva porfa primero impacta eh la cultura popular es decir el deporte transforma sociedades si el deporte sirve si como Mohamed Alí cuántos Mohamed Alís necesitamos para mover el movimiento de derechos de personas afrodescendientes pues eso es lo que logra el movimiento paralímpico pero también al mismo tiempo pasa la porfa el deporte se convierte en en activismo de base sí porque los comités paralímpicos nacionales los clubes las ligas al final del día son organizaciones de personas con discapacidad también lo hablaban antes del famoso nada sobre nosotros sin nosotros sí pásate una más y es ahí es ahí donde donde estamos entonces bueno acá lo que logré en este momento es como dibujar la máquina grande y entender dentro de esa máquina grande dónde está el piñón o la tuerquita pequeña que habla de la parte del deporte para eso es que sirve el deporte y ahora queda poco tiempo los voy a dejar con tres reflexiones muy breves pásame la diapositiva por lo primero que tenemos como reto difícil de entender es que no podemos medir el impacto del deporte sí es decir no tenemos la ciencia correcta sabemos sentimos todos tenemos entre la tripa la reflexión de que el deporte es una herramienta de cambio pero no sabemos qué tanto sí no sabemos cuántos mohamed alis hacen un martin luther king si no podemos medir que a través de tantos juegos paralímpicos entonces logramos destruir las barreras culturales ese es el primer reto si como movimiento de derechos de personas con discapacidad tenemos que definir y lograr alguna metodología de investigación y de medición y unos indicadores que nos permitan entender este impacto entender y medir este impacto ese es el primer reto el segundo reto pasa la diapositiva porfa que es un debate muy válido es este debate si los juegos paralímpicos discriminan en sí mismos o no porque están segregados hay mucha discusión alrededor de esto y es un debate fascinante como lo veo yo pero también me encantaría escuchar la opinión de mis compañeros panelistas el movimiento paralímpico es necesario tenerlos segregados según el artículo 5.4 de la convención que dice que medidas específicas que son necesarias para acelerar la inclusión de las personas con discapacidad no se consideran discriminatorios ante la ante la convención es decir si los juegos paralímpicos y olímpicos se fusionaran el próximo año en Tokio 2020 pues el animal grande se va a comer al animal pequeño y las personas van a ver los deportes y los eventos de personas sin discapacidad y vamos los eventos de personas con discapacidad se convierten como en un hermano menor entonces por ejemplo es parecido al mundial de fútbol de mujeres si fuera al mismo tiempo el mundial de fútbol de hombres pues todo el mundo va a ver las competencias de los hombres y las de las mujeres no entonces es útil que el mundial de mujeres esté segregado sea en otro momento sea en otro espacio para que mientras esto logra avanzar la cultura de tal forma que ojalá en 10 años o en 20 o en 50 cuando se fusionen los mundiales si se fusionen los juegos la negociación se va a ver de una manera horizontal mi última reflexión pasa la diapositiva por favor y pásame una más es acerca del rol de los atletas si los atletas pues son las personas con discapacidad que viven su discapacidad en su piel pero no necesariamente son activistas si para mí hay como 3 3 niveles A, B y C A son los atletas que quieren ser activistas más como Colin Kaepernick en el en el movimiento de derechos afroamericanos que es el que toma la bandera el que se arrodilla el que sale en los medios de comunicación el que está informado y da las peleas el que utiliza su plataforma mediática para hablar de de estos temas luego hay unos segundos atletas que de pronto no son la cara no son el que sale de los medios de comunicación pero apoyan si ellos dicen no mire Colin Kaepernick en cuantos problemas no se metió por arrodillarse durante los eventos de fútbol americano yo no quiero eso para mí y eso es válido si ser una persona con discapacidad no significa que están obligados a ser activistas pero y ahí llegamos al tercer nivel por lo menos deben estar informados lo que no queremos es tener personas con discapacidad que no estén conscientes y no conozcan que son parte de un movimiento no significa que les toque inmolarse especialmente a los atletas porque la vida de los atletas es muy corta la vida deportiva digo y a lo mejor quieren decir mire esto excelente que exista una convención y unos derechos pero pues yo quiero ganarme medallas y yo quiero hablar acerca de mis eventos y no acerca de derechos humanos eso es válido también pero esa persona por lo menos debe saber que estas cosas existen entonces los dejo con esos tres retos Constanza no sé si estoy a poquito sí muy interesante ahí te la dejo muchas gracias le voy a dar paso a Felipe Orellana hola Felipe hola Constanza ¿cómo están? ¿cómo están a todos? qué gusto escucharlos escucharte muchas gracias bueno te escuchamos yo también tengo una presentación allí así que voy a ir también solicitando que se pasen las diapositivas perfecto cuando parezca comenzamos bueno efectivamente hoy día lo que vamos a hablar y lo que les traigo al igual que Juan yo estoy vestido de muchas capas en el mundo de la discapacidad soy actor en varias áreas y varios frentes y estoy muy feliz hoy día porque creo que es la primera vez que voy a hablar desde el espacio del arte que es el espacio natural en el cual me vengo desenvolviendo hace muchos años pero era quizás el espacio menos explotado o el menos en el que menos me había involucrado hoy día queremos la idea de hablar del arte como una revolución estética y cultural para resignificar la discapacidad es lo que nos mueve y es lo que hoy día me estoy dedicando de manera plena junto con Plataforma Miope que ya les voy a contar bien de qué se trata porque el arte y al igual que el deporte es un movilizador social el arte genera cohesión social genera la posibilidad de hablar de temas que no son comunes y es allí donde hemos diagnosticado después de muchísimos años venir trabajando en el mundo de la discapacidad y en el mundo de la inclusión que creo que hay una falencia y creemos que hay una falencia específica pasa la siguiente lámina por favor como como plataforma la siguiente lámina por favor como plataforma Miope nosotros venimos hace siete años trabajando en el mundo de la cultura las artes y las comunicaciones efectivamente como un diagnóstico de la experiencia que nosotros tenemos en el mundo social ese diagnóstico es efectivamente que independiente de la discapacidad de la diversidad sexual de las distintas temáticas en las cuales nosotros estemos conversando estemos hablando respecto a las minerías a las minorías perdón y a las organizaciones o grupos sociales que son que representan necesidades particulares el gran problema es que efectivamente la visibilización la comunicación o la forma de transmitirlo al mundo ha sido no ha sido no ha podido ser llevado a cabo de una buena manera es por eso que decidimos hace ya hace vamos a cumplir dos años de trabajar directamente en el espacio de la del mundo social pero a través del arte la cultura y las comunicaciones ¿por qué? porque necesitamos que los grupos sociales las personas que tienen discapacidad y los grupos que son diversos y que están en una minoría específica nos unamos porque en el fondo la única manera de poder generar cambios es unidos y la forma que creemos que podemos unirnos es a través de las distintas cosas que generan cohesión social acá el deporte ya se habló y hoy día nosotros estamos hablando del arte pero para poder generar esta cohesión social o para poder identificarnos de cómo narrar desde el arte tenemos que establecer un concepto súper particular y súper necesario que nosotros identificamos y este concepto tiene que ver con la otra lámina por favor con la otredad este es un concepto filosófico bien 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 amplio que se ha tocado que se toca bueno desde el mundo de la poesía del mundo de la filosofía y es bien es bien amplio pero la otredad es la capacidad que de tomar conciencia de la individualidad propia ya mirándose desde una perspectiva ajena a sí mismo qué significa esto que efectivamente nosotros desde la discapacidad y lo que nosotros hemos hecho en el trabajo que venimos haciendo de plataforma con plataforma miope y en mi particular es que efectivamente identificarnos con la discapacidad desde un lenguaje la discapacidad tiene un lenguaje específico ahí nace el nada de nosotros sin nosotros que ya lo han hablado tanto pero tiene un lenguaje específico y en este caso un lenguaje artístico narrativo específico podemos crear a partir de la discapacidad una idea de comprensión del mundo que antes no existía pasemos a la otra lámina por favor en este caso les vamos a hablar les voy a hablar de los distintos trabajos que hemos hecho en la plataforma este caso específico quizás de Santiago tiene una pena todos estos casos se los comento los pueden encontrar en YouTube vayan a YouTube ponen Santiago tiene una pena y lo van a encontrar y así con todos los casos que vamos a ir presentando Santiago tiene una pena es un documental que nosotros creamos en el año 2010 aproximadamente que es un documental que narra la vida de los artistas callejeros de Chile que particularidad tenía este este documental y tiene este documental que lo pueden ver ahí en YouTube es que efectivamente uno de sus protagonistas tenía una discapacidad severa tiene una discapacidad severa él nació con con amputado de nacimiento y con algunas malformaciones y para esta persona era súper importante súper importante que no transmitiéramos la su discapacidad como un objetivo en sí mismo sino que él fuera parte del lenguaje de todo el documental que él fuera parte del lenguaje de todo lo que se decía y que no necesariamente su talento o lo que él mostraba estaba supeditado o subjugado a su condición de discapacidad y en ese sentido fue una amplia conversación que tuvimos y que nos llevó a generar este documental que se llama Santiago tiene una pena estamos mostrando en la diapositiva para los amigos con discapacidad visual una persona que está fumándose un cigarrillo y que le falta un brazo y que el otro lo tiene con una malformación él es Claudio Claudio Sánchez y él es un cantor de la calle y en este documental lo representamos sin ninguna característica específica más no hablamos nada de su discapacidad en el fondo mostramos la discapacidad desde el desde un en un documental sin hablar de ella y ese es el objetivo que nos hemos colocado nosotros dentro de de plataforma miope conversar de la diversidad y hablar de la diversidad dejándolo en una estandarización en la cual no es necesario hacer necesariamente evidente lo que estamos lo que queremos representar ¿por qué? porque también es parte del cotidiano pasemos a la siguiente lámina Felipe dígame cerraríamos en tres minutos y damos paso a las preguntas vale que me dejaron un poquito de tiempo pero vamos a intentar continuar voy a intentar hacerlo lo más rápido posible bueno en esta serie documental bueno aquí ahora estamos mostrando la lámina de diarios de tricicleta acá en esta serie documental pasa un poco lo mismo nosotros cuál fue nuestro trabajo es hacer un recorrido por todo Chile una persona con discapacidad desde Punta Arenas hasta Rica lo atravesamos entero ya y hablando de lo que pasa y lo que sucede en los distintos en los distintos paisajes y en los distintos territorios de Chile pero tratando de dejar la discapacidad de helado esto fue una serie que le hicimos ocho capítulos en la televisión nacional de Chile y que hoy día estamos trabajando para ver si es que podemos generar su formato en las plataformas digitales ya sea en Netflix y en Amazon Prime estamos ahí en esas discusiones así que pasemos a la siguiente lámina vamos a hacerlo bien rápido para que en el fondo llegara a las conclusiones vale ocaso esta es otra pieza que nosotros trabajamos que fue en el área de las artes visuales la estuvimos exponiendo en un centro bueno estuvimos exponiendo en España y acá en Chile y es una narrativa visual desde y aquí esto es lo que yo quería esto es lo que yo quería transmitir sobre todo desde la discapacidad pero con la discapacidad como un elemento narrativo ¿por qué? vaya ocaso lo pueden encontrar en en vimeo tal cual ponen ocaso y Felipe Orellana y lo van a encontrar de inmediato en vimeo está hecho en su narrativa completa desde la discapacidad ¿qué significa? nosotros y aquí yo lo que hago lo que transmito es paralizar la cámara de video esto es una cámara de video fija porque yo le proyecto mi parálisis a la cámara de video por lo mismo la cámara no se puede mover solo mira hacia adelante y graba un plano fijo donde vemos a tres personas y una de ellas está en silla de rueda esto es documental esto no fue ficcionado esto no está actuado esto es una situación específica pero desde mi discapacidad paralizo o le transmito la discapacidad a la cámara y grabo una situación donde existe discapacidad en este caso y sobre todo en ocaso existe una sincronía total con respecto al lenguaje y la narrativa de la discapacidad desde la discapacidad no mostrando sino que hay todo un círculo virtuoso que habla desde la discapacidad graba desde la discapacidad narra discapacidad pero de una manera orgánica y natural pasemos a la siguiente pasemos a la siguiente lámina y hoy día a raíz de todos estos proyectos a raíz de toda la de esta búsqueda de lenguaje desde la discapacidad estamos trabajando en un proyecto y que lanzamos un proyecto que es del Servicio Nacional de Discapacidad hoy día que se llama incluyendo.cl incluyendo.cl se puede meter ese sitio es un sitio de solo contenido que habla de discapacidad hecho por personas con discapacidad desde la discapacidad narrado por personas con discapacidad o sea todo el proceso de este proyecto incluyendo.cl fue hecho con las personas con discapacidad y trabajado con personas con discapacidad ahí pueden verlo los invito a que se metan a ese sitio está accesibilizado para todas las personas para todo tipo de discapacidad así que no van a tener ningún problema con poder consumir este contenido y posteriormente la siguiente lámina por favor que es como el futuro en el cual estamos trabajando hoy día que es experimentación y creación musical con Mumico hoy día estamos trabajando con fondos internacionales y fondos privados de LG San Francisco en la creación de un dispositivo electrónico que lo que hace es adaptar cuál es la gran falencia que hoy día nosotros tenemos en la música para poder crear música hay muchas personas que quieren crear música y no pueden por distintas características específicas que tenemos nosotros las personas con discapacidad y no solo las personas con discapacidad nosotros aquí lo que postulamos es que todas las personas somos seres musicales y al ser seres musicales y tener musicalidad al interior nuestro se puede sacar hacia afuera de alguna manera y cuál es el problema es el interfaz o sea qué significa el instrumento poder si es que no eres cantante poder ejecutar un instrumento requiere de habilidades motrices que muchas veces no son ajenas a muchas personas con discapacidad cuál es la idea de Mumico que el instrumento se adapta a ti y tu musicalidad la saca sin importar tu capacidad física hoy día con Plataforma Miope es lo que estamos trabajando www.incluyendo.cl estamos apuntando hacia el futuro con Mumico y con la experimentación musical y en el fondo el arte y la cultura se ha transformado para nosotros en una herramienta y en una forma de generar conciencia social generar cohesión social porque a todo el mundo le hace sentido y transmitir un discurso que que ha sido muy difícil de transmitir porque lo que necesitamos en el fondo es que todos pensemos de una manera específica todos pensemos de una manera particular con respecto al tema de la inclusión pasa a la siguiente lámina por favor y bueno y hoy día estamos lo que estamos nuestros objetivos y nuestros principios lo que queremos hacer es efectivamente establecer un imaginario colectivo que promueva una cultura de la imagen de la discapacidad alejada de los estereotipos convencionales de representación de la discapacidad en eso estamos y eso es lo que se necesita hacer analizar y ejecutar los procesos de realización de obras desde la experiencia de la discapacidad desde la experiencia no tenemos que olvidar que todo tiene que venir desde la experiencia de la discapacidad queremos develar elementos vinculantes y representativos de obras expuestas para generar cultura y efectivamente promover y educar sobre todo educar respecto a un nuevo imaginario colectivo narrado desde la discapacidad consideramos que la enseñanza del arte y del lenguaje de la discapacidad como una manera de expresión no terapéutica sino que artística y comunicacional porque queremos dejar de lado el espacio terapéutico que este es un espacio narrativo que genera cultura y que genera cohesión social queremos generar arte para la discapacidad cultura para la discapacidad pero no solo para la discapacidad sino que para todas las personas así que nada como tuve que apurarme lo dejamos lo dejamos hasta aquí pero muchísimas gracias y a promover el arte y la cultura mil disculpas pero es así no lo manejo yo pero la verdad muy interesante los tres como también me quedo pensando como el arte da lugar a la subjetividad y ahí el modelo médico no tiene lugar y eso por eso mira lo que acabas de decir Constanza perdóname pero es que tocaste la fibra porque es parte de efectivamente al establecer la subjetividad como un espacio que nos convoca de igual manera por eso hablamos de la otredad al establecer la subjetividad como un espacio que nos convoca nadie queda ajeno y mira déjame decir lo último porque es súper importante que lo pase por alto en la cosmovisión indígena latinoamericana y en la cosmovisión específicamente mapuche acá en Chile existe la palabra discapacidad como la palabra defecto no existe porque están incorporadas dentro de su cosmovisión solo existe una palabra en el mapudungum que es la letra original originaria del pueblo mapuche acá en Chile una palabra que se llama cañechi cañechi con letra cañechi significa raro algo raro algo que se sale de lo común pero algo raro pero el defecto o la discapacidad son occidentalizaciones del lenguaje y aquello solamente lo determina por la occidentalización de cómo nosotros hablamos pero si lo tomáramos desde la cosmovisión latinoamericana indígena no existiría la discapacidad y no existiría el defecto porque tanto la discapacidad como el defecto están porque deben estar en las sociedades y ahí está nuestra subjetividad muchas gracias muy interesante Dean acá nos ha llegado una una pregunta para para vos y se trata de cómo medir la calidad de la educación inclusiva si brevemente acá me bueno acá me dicen que tengo que cerrar pero igual de me manejar costanza muchísimas gracias a Juan Pablo claro Juan Pablo un gusto saludarte un abrazo fuerte a Felipe también un gusto conocerte excelente el tema de la calidad de la educación o sea no es un concepto que se ha creado se ha pensado para el sector de las personas con discapacidad calidad la debemos entender desde la perspectiva del sistema y por eso hablamos de la complejidad del sistema entonces cuando hablamos de calidad de la educación es la educación en su conjunto ahora las interacciones de las personas con discapacidad en el sistema que es en lo que deberíamos estar insistiendo en este momento que por supuesto van a implicar los dos aspectos de mis dos colegas aquí porque el tema del deporte muchas veces surge en las relaciones en los colegios y el tema del arte muchas veces surge desde los colegios entonces es el tema de la participación UNESCO tiene un índice de inclusión y han establecido unos estándares y se han estado trabajando a nivel internacional y hay unos referentes muy claros en ese sentido pero aquí yo insisto porque en el trabajo que estamos haciendo día a día en lo cotidiano en eso que Juan Pablo habla de cultura popular es donde tenemos que estar muy atentos de estas interacciones por eso yo no es que tome distancia del concepto de discapacidad porque el concepto de discapacidad a mí me señala y me muestra una relación lo que nosotros estamos pidiendo es que en el tema de educación se mire la relación porque no estamos mirando la relación no estamos mirando el interactuar del estudiante con deficiencia con el maestro con sus compañeros de clase con la infraestructura física y con el ecosistema digital o sea yo lo que tengo que mirar todo el tiempo son interacciones porque es cierto la convención y el concepto de discapacidad y el enfoque de derechos nos señala que yo desplazo la mirada o sea el problema no es la persona con deficiencia pero el problema tampoco es el maestro no el problema tampoco es el maestro entonces cuando yo comience a mirar interacciones relaciones y el producto de la interacción a través de la participación y los resultados de esto tienen que repercutir en que el desarrollo de competencias espero haber sido claro Costanza no solo fuiste muy claro sino muy sintético me quedaría una hora más hablando con cada uno siento que aprendí y me enriquecí de cada uno me quedo pensando también en relación a lo que decía Juan de los Juegos Paralímpicos y los Juegos Olímpicos de qué importante es no interpretar todo como una segregación sino como un proceso yo siento que aprendí mucho y les quiero agradecer a los tres y fundamentalmente a Ciro Project por darnos este espacio y validar una vez más este nada de nosotros sin nosotros muchas gracias por la invitación un abrazo Juan Constanza un abrazo 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 un gusto un gusto Juan un gusto Constanza gracias gracias